El Rey Oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 9 Willy intentó que lo escucharan. Justice sigue ahí fuera. Los vestigios, galopando tras él, el guantelete intentando alcanzarlo. Hay una chica con él. Ambos están en peligro. Esas cosas que nos perseguían. Podredumbre. Negra extendiéndose sobre las hojas de una enredadera. Vi una enredadera marchitándose después de que la tocaran. Justice sabe cuál es su deber. Fue lo único que dijo la Capitana de los Siervos, ignorándolo. Ciprian dio un paso adelante. Átale las muñecas, novicio. Will tuvo que obligarse a no retroceder mientras Ciprian le ataba las muñecas delante del cuerpo. Su caballo no tenía silla a la que asegurarlo, así que Ciprian le ató los tobillos a un trozo de cuerda que pasó por debajo del vientre del caballo, para que lo arrastrara si se resbalaba. Will se agarró con torpeza de la crin del animal, pues las muñecas amarradas le dificultaban el movimiento. Unieron al Capón con una cuerda a los caballos blancos de los demás y partieron en una procesión de dos en dos, seis siervos delante de él y seis detrás. Estar atado provocaba que a Will se le subiera el corazón a la boca, que una fina película de sudor cubriera su piel. Si los atacaban, no podría huir. Si los rodeaban, no podría luchar. Se agarró de la melena en su caballo, con todos sus instintos en alerta. La marisma se extendía como un paisaje extraño y sombrío, en cuya oscuridad las parejas de siervos eran destellos. La capitana cabalgaba a la delantera con expresión intimidante. Leda. Le habían llamado los otros. La disciplina de su porte le recordaba a la de Justice, y era imitada por los demás miembros de la procesión. Pero su mirada, implacable y fija en el humedal, carecía de la calidez de la de Justice. Ciprian era demasiado perfecto. Cabalgaba con la espalda recta en un atuendo que parecía repeler el barro de las tiénagas. Era uno de los dos siervos más jóvenes de la edad de Will, y él y la chica vestían de modo distinto. Sus sobrevestes eran de un gris plateado en lugar de blancas, y sus armaduras eran más sencillas, como si fueran siervos en formación. Novicio lo había llamado la capitana. Cuanto más cabalgaban a través de la noche, más tenso se sentía Will. El antiguo criado de su madre, Matthew, le había dicho que acudiera allí, pero ¿y si Matthew se había equivocado? ¿Qué sabía en realidad sobre aquellos caballeros que montaban caballos blancos y se llamaban a sí mismos siervos? Will quería creer que estaba cabalgando hacia la respuesta, pero tenía la sensación de que estaban viajando hasta un extraño y desconocido país, dejando atrás todo lo que conocía. Mientras avanzaban en una larga columna, Will podía oír los sonidos nocturnos de la marisma, el rítmico croar de las ranas y los suaves y lejanos chapoteos de las criaturas pequeñas y el viento sobre la hierba que crecía en el agua, un sonido racheado parecido al de las olas del océano. La capitana de los siervos gritaba ocasionalmente, despejado y avanzad desde la cabecera de la columna. Entonces lo vio, con asombro, elevándose en la oscuridad bajo la tenue luz de la luna. Mantened la formación y permaneced cerca, dijo la capitana, deteniéndose un instante para coronar la pendiente cubierta de hierba. —¡Vamos a hacerlo cruzar! —apresuró a su caballo hacia adelante. El arco, le había dicho Justice. Un arco se elevaba, solo, en el ruinoso páramo. Era una puerta a la nada, iluminada por la luna. Destacaba con crudeza contra el cielo. Un par de piedras desperdigadas podrían haber formado parte del antiguo muro, pero éste había desaparecido bajo las aguas hacía mucho. Wilson dio un hormigueo, un extraño reconocimiento, mientras la fila de siervos vestida de blanco cabalgaba hacia el arco en la oscuridad. Era como si lo conociera, como si hubiera estado allí antes, pero ¿cómo podía ser? —¿Qué sitio es éste? —preguntó. —Es el alcázar de los siervos —le contestó la capitana—, pero no había ningún alcázar, solo un arco solitario en la amplia y desierta ciénaga. Se estremeció al saber que estaban cabalgando hacia un alcázar que no existía o que se había convertido en ruinas hacía mucho y del que solo quedaba una única arcada. Algo había estado allí hacía mucho. Antes de que pudiera prepararse, la capitana dirigió su caballo hacia adelante. A la cabeza, ella fue la primera en atravesar el arco y, para consternación de Will, no emergió al otro lado. En lugar de eso, desapareció. —¿Qué está pasando? —La imposibilidad de lo que acababa de ver le aceleró el corazón. Una pareja de siervos desapareció tras el arco y la columna continuó avanzando. Will se sintió abrumado por la vertiginosa sensación de que había algo importante al otro lado de aquel arco que estaba fuera de su alcance. Otra pareja de siervos desapareció, pero estaba seguro de que podía oír los cascos de los caballos golpeando la piedra, resonando como si estuvieran en un túnel o en una cámara. —¿Pero cómo sería posible si allí no había ninguna cámara, solo la hierba y el barro y el cielo abierto? —Esperad, deseo decir, pero, un segundo después, él mismo cabalgó bajo el arco. Sintió una sacudida y una fugaz punzada de pánico cuando al otro lado no encontró el lodazal. En lugar de eso, cabalgaba bajo fragmentos de piedra antigua y de piezas enormes de mampostería. Incorporios salpicaban la tierra y lo llenaron de asombro. Y entonces levantó la mirada y lo que vio hizo que contuviera el aliento. Una antigua ciudadela iluminada por un millar de luces. Era monumental y muy vetusta, como las colosales piedras que lo rodeaban. Arcaicas almenas se alzaban sobre su cabeza, un segundo arco sobre una inmensa puerta y tras ella unas torres elevadas. Parte de ello estaba en ruinas, pero eso solo acrecentaba su extraña y dolorosa belleza. Era como atisbar un milagro que había abandonado el mundo y que, cuando aquella ciudadela desapareciera, se habría perdido para siempre. La sensación de que conocía aquel lugar lo abrumó de nuevo, aunque nunca antes lo había visto. El alcázar de los siervos. Las palabras resonaron en él como una campana, estremeciéndolo. —Ningún forastero ha atravesado nunca nuestras puertas —dijo un siervo a su espalda, sacándolo de su ensoñación. —Espero que la capitana sepa qué está haciendo al traerte aquí. Will miró atrás y vio a los demás cabalgando en una única fila. Tras ellos todavía podía divisar la marisma al otro lado del arco, cubierta de hierbas. Parpadeó. Aquel ordinario pantano no encajaba con la visión extraordinaria que tenía delante. ¿Era esto a lo que se refería Justice? ¿Un mundo antiguo que fue destruido y del que solo quedan retazos? Alta, sobre la ciudadela, una llama enorme ardía con un brillante faro desafiando la noche. Estaba colocada sobre las murallas, iluminando las puertas y mostrando el esplendor de la ciudadela. Y, aunque la muralla era antigua, la llama era nueva y brincaba como oro joven. La estrella brillante persiste —pensó Will, y su temblor se intensificó. —¡Abrir las puertas! —se escuchó, y sobre las murallas dos siervos a cada lado comenzaron a tirar de la cadena. No con una grúa o una palanca, sino con su propia y sobrenatural fuerza y el titánico rastrillo empezó a elevarse. Tras atravesar las puertas, Will se sintió empequeñecido por el tamaño y la majestuosidad del lugar. Vio un amplio patio, de antigua cantería, cuatro enormes columnas rotas elevándose hacia el cielo despejado. La gran escalera que conducía al primer edificio estaba intacta y sus peldaños de piedra subían desde el patio hasta un par de puertas inmensas. En su mejor momento debió de ser un lugar espléndido e incluso entonces seguía siendo hermoso como lo son los huesos de una catedral en ruinas, conjurando su pasado con sus elegantes reliquias de piedra. Y entonces fue consciente de las miradas, de las reacciones de asombro en los siervos que lo veían desde las murallas. Grupos enteros se detuvieron en el patio para mirarlo. Con sus anticuados uniformes blancos encajaban en aquel edificio milenario como monjes en un monasterio. Will se sentía un intruso, un muchacho ordinario y cubierto de barro sobre un caballo negro. Todos los ojos estaban puestos en él. La capitana los ignoró y desmontó con un movimiento fluido. «Bajadlo», ordenó, y Ciprian sacó una daga del cinturón y cortó la cuerda que le rodeaba los tobillos para bajarlo de su caballo. Esta vez, cuando Will golpeó el suelo, se mantuvo de pie, aunque con las manos atadas le costaba mantener el equilibrio, por lo que se tambaleó un poco. «Llevaos a los caballos», ordenó la capitana a los demás, que desmontaron y tomaron las riendas de sus corceles, con la deferencia de escuderos. El caballo de Will relinchó, puso los ojos en blanco y se levantó sobre las patas traseras, alejándose de la sierva que intentaba agarrar su brida. Se negaba a separarse de Will. «Tranquilo, tranquilo, chico», dijo Will, con un peso en el corazón, porque el caballo que lo había llevado valientemente hasta allí luchaba ahora por mantenerse a su lado. «Tienes que irte con ella», notó el aliento cálido de su caballo y el aterciopelado roce de su hocico mientras vacilaba, inseguro. Deseó rodearle el cuello con los brazos, pero con las muñecas atadas no podría hacerlo. «Vete», dijo con una punzada de pérdida. Observó a la sierva mientras se alejaba con su caballo por fin, y se sintió totalmente solo. Pálida bajo la luz de la luna, la ciudadela se alzaba ante él en gigantescos arcos e inmensa piedra blanca. Al mirarla, Will se sintió como si todos los edificios humanos de importancia no fueran más que un eco de aquella espléndida silueta, un intento de recrear algo apenas recordado, con herramientas y métodos demasiado toscos para capturar su belleza. «En el pasado estos muros estuvieron totalmente guarnecidos», pensó, «y en la ciudadela llameaba a la luz». Y entonces se estremeció sin saber de dónde había salido aquel pensamiento. Una pareja de siervos se acercó a él, con sus túnicas blancas parecían monjes con la intención de hablar con el abad, aunque la capitana Leda, con su armadura blanca, era más parecida a la antigua pintura de una guerrera celestial. Capitana no se nos había informado de que había llamado a un nuevo siervo. El siervo que habló era un hombre, de quizá veinticinco años, con el cabello pelirrojo acicalado al estilo de la orden. «El muchacho no es un nuevo siervo». La capitana habló con brusquedad. «No tiene la sangre. Lo encontramos en las ciénagas, perseguido por los hombres de Simon. Un forastero». El siervo pelirrojo palideció, conmocionado. «¿Habéis traído un forastero? Capitana?». «Convoca a todo el mundo en el gran salón», dijo la capitana como si el otro no hubiera hablado. «Ahora, Brescia, no te demores». Brescia, el siervo pelirrojo, no tuvo más opción que obedecer. Pero Will podía ver el miedo y la incredulidad en sus ojos mientras la conmoción se extendía en oleadas a su alrededor. «¿Un forastero?», oyó. «¿Un intruso en el alcázar?». Esto le erizó la piel. Había querido respuestas, pero no había tenido ni idea de la enormidad de lo que iba a encontrar ni de lo radical que había sido Justice al enviarlo allí. «Te llevarán ante la sierva mayor», le dijo la capitana. «Será ella quien decida tu destino. Yo iré ahora a allanarte el camino. Ciprian lleva a nuestro prisionero a la antesala norte hasta que te indique que lo conduzcas al gran salón». La expresión de Ciprian estaba cargada de desafío. «A mi padre no le gustará esto. Tú conoces nuestras reglas. Sólo los que poseen sangre de siervo tienen permitida la entrada al interior de las murallas». «Yo me ocuparé del gran Genisaro», dijo la capitana. Ciprian no parecía satisfecho, pero obedeció de inmediato. «Sí, capitana». Una mano se cerró sobre el brazo de Will, fuerte como un torniquete. Ciprian lo empujó hacia adelante, hacia los amplios peldaños de la entrada principal. Para su sorpresa, él no parecía poseer la fuerza sobrenatural del resto de los siervos. Era fuerte, pero se trataba de una fuerza normal de un muchacho joven. Will recordó que la capitana lo había llamado novicio. ¿Significaba eso que los siervos no nacían con su fortaleza, sino que la adquirían más tarde? Tres parejas de siervos la acompañaron al interior. Caminaban al unísono, con pasos precisos y elegantes. Entre ellos, Will se sentía como un sucio animal de la calle, flanqueado por parejas de cisnes blancos. Con las manos atadas a la espalda y todavía débil tras los dos días que había pasado sin comer en el barco. No era una amenaza, pero los siervos blandían sus lanzas como si fuera peligroso. De repente, se sentía como si se hubiera adentrado en un mundo que era mucho más importante que él, lleno de prácticas que no comprendía. Lo llevaron a una antesala de techos altos y abovedados. Los siervos ocuparon sus posiciones, dos ante las puertas de la estancia, mientras los otros dos se mantenían cerca. «El gran salón está al otro lado de esas puertas», le informó Ciprian. «Esperaremos aquí hasta que Leda nos dé la señal». Pero a medida que el tiempo pasaba, el tenso nudo de preocupación que Will sentía no era solo por lo que tenía delante. Era por Justice y por Violet, que seguían en algún sitio allí fuera, con aquellos hombres de extrañas armaduras y sus docenas de perros oscuros. En aquel momento, los vestigios ya habrían regresado a Londres y Justice y Violet podrían estar en cualquier parte. «¿Y mis amigos?» No debió preguntarlo. Ciprian lo miró con la arrogancia de un joven caballero. Su piel oliva y su cabello oscuro estaban acompañados por unos pómulos altos y unos ojos verdes. Tenía el aspecto mediterráneo de alguien que hubiera nacido entre Egipto y Sicilia. La nobleza de un siervo, combinada con su uniforme y una postura casi demasiado perfecta. Pero sus ojos verdes se habían congelado por completo. «Tu amigo, Justice, es la razón por la que mi hermano ha desaparecido». «¿Tu hermano?» le preguntó Will. «Marcus», replicó Ciprian. «¿Marcus?» Los ojos de Will se llenaron de sorpresa al reconocer el nombre, pero antes de que pudiera preguntar al respecto, llamaron desde el extremo opuesto de la entesala para hacerlo pasar por fin al gran salón. Las enormes puertas dobles se abrieron a un salón acolumnado que parecía extenderse hasta el infinito. Varias parejas de siervos protegían las puertas, vestidos de blanco y plata y con armaduras ceremoniales pulidas hasta resplandecer. Tras entrar a punta de lanza, Will levantó la mirada y contuvo la respiración ante aquella estructura a la que había visto solo en pinturas o en garabatos en los libros. Como la gran pirámide de Giza, era un lugar antiguo tan monumental que había sobrevivido a la civilización que lo construyó. Se sintió muy pequeño mientras avanzaba con paso resonante, abrumado por la magnitud del salón. Los siervos, con sus armaduras ceremoniales, parecían muy pocos y apenas ocupaban una porción diminuta del espacio. El sobrecogimiento ralentizó su paso mientras se acercaba al centro. Sobre el estrado, al fondo del salón había cuatro altos tronos de puro mármol blanco. Hermosos y antiguos, parecían brillar con la luz que reflejaban. Habían sido diseñados para representantes más importantes que cualquier rey o reina humana, al mando de los ejércitos de antaño y de las ampulosas cortes olvidadas. Will casi podía ver sus majestuosas siluetas moviéndose de un lado a otro discutiendo sus asuntos ante los gobernantes de aquel salón. Pero los tronos estaban vacíos. Delante de ellos, sentada en un pequeño taburete de madera, había una anciana de largos cabellos blancos. Era la persona de mayor edad en el gran salón, con la piel oliva tan arrugada como el hueso de una nectarina y los ojos velados por el tiempo. Sólo llevaba una sencilla túnica blanca y se había recogido el cabello blanco al estilo de los siervos. Un hombre a quien la capitana Leda se dirigió como el gran Genizarro estaba a su lado, vestido de azul en lugar de blanco, y con un pesado sello plateado visible alrededor del cuello. Estaba flanqueado por dos ocenas de siervos con armaduras plateadas grabadas con estrellas y capas cortas sobre sus sobrevestes blancos. Y un individuo cubierto de barro estaba arrodillado ante ellos. El corazón de Will se saltó un latido. Era Justice, con el uniforme manchado, el antebrazo apoyado en su rodilla doblada y la cabeza baja. Y Violet. Violet estaba con él, apresada por dos siervos, con las manos atadas delante. Estaba cubierta de barro hasta la cintura. Su trayecto a través de las ciénagas había sido seguramente a pie. Se sintió tan aliviado al verla, al verlos a ambos, que casi olvidó lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pero la punta de una lanza lo instó a avanzar y a prestar atención de nuevo. —Este es el muchacho que tú nos enviaste egoístamente —dijo el gran Genizarro a Justice—, transgrediendo todas nuestras reglas y poniendo en peligro nuestro Alcázar. —No es solo un muchacho —contestó Justice—. Hay una razón por la que Simon lo quiere. —Eso afirmas tú —replicó el gran Genizarro. —A Will se le revolvió el estómago. Se sentía como si estuviera en un juicio, pero no sabía por qué ni para qué. Sentía la atención de todos los siervos sobre él, mientras los cuatro tronos vacíos lo miraban como cuencas desprovistas de ojos. —Eso fue lo que vi —dijo Justice—. Envainó la espada corrupta. Hizo que acudiera a su mano y extinguió la llama negra. —Eso no es posible —apuntó el gran Genizarro mientras una oleada de comentarios estallaba entre los siervos. —Nada sobrevive cuando se desenvaina la espada. Will se estremeció, porque aquellas palabras parecían ciertas. Apenas unos centímetros de hoja fuera de su funda había sido suficiente para destruir el barco de Simon. Recordó que el instinto le había dicho que tenía que volver a guardarla, sabiendo que, si se liberaba, mataría a todo el mundo. —Simon tenía al muchacho encadenado y bajo una fuerte vigilancia —dijo Justice—. —Cuando lo vi tomar la espada, supe por qué. Pero no estuve seguro hasta que vi lo que lleva alrededor del cuello. —¿Alrededor del cuello? —preguntó el gran Genizarro. Justice alzó la mirada. —Will, muéstraselo. Con lentitud, Will se abrió la camisa rasgada y sacó el medallón. No comprendía su importancia, solo sabía que entregárselo fue lo último que hizo el antiguo criado de su madre, Matthew. Will lo mostró, solo un trozo mate y deformado de metal que en el pasado había tenido forma de flor de cinco pétalos. En el salón no todos parecían reconocerlo, pero el gran Genizarro palideció. —La flor de espino —exhaló. —El medallón de la dama. Al oírlo, algunos siervos exclamaron con asombro. —Marcus siempre creyó que el muchacho había sobrevivido —dijo Justice. —Cualquiera puede ponerse un colgante —replicó el gran Genizarro. Antes de que alguien pudiera hablar, Leda se arrodilló rápidamente ante el estrado, con la cabeza inclinada y la mano derecha cerrada en un puño sobre su corazón. Era la misma postura de Justice y parecía estar añadiendo su voz a la del siervo. —Gran Genizarro. Los vestigios de Simon cabalgaron por las ciénagas con dos docenas de perros persiguiendo al muchacho hasta nuestro territorio. Simon lo desea tanto como para arriesgarse a enviar a los vestigios a las tierras de los siervos. Inhaló. —Este debe ser el joven que hemos estado esperando. Tras aquello, algunos contuvieron un gemido. —No hay nada que Simon desee más que infiltrarse en nuestro Alcázar —dijo el gran Genizarro, apretando los labios. —Así se comporta la oscuridad, ¿no? Se abre camino como un gusano, disfrazándose de amigo. Seguramente fue Simon quien le entregó el medallón y le ordenó que nos lo mostrara. Justice negó con la cabeza. Había rumores de que Simon había reanudado su búsqueda, creyendo que estaba vivo. —Rumores creados por el propio Simon. —Este muchacho al que has sacado del muelle es un espía, o algo peor, y lo has dejado entrar en nuestra Alcazaba. Ven aquí, niño. La anciana del taburete habló con voz amable y relajada. Estaba mirándolo, con el rostro enmarcado por su largo cabello blanco. Will se acercó con vacilación. Consciente del silencio de los demás miembros, ella le indicaba que tomara asiento en un pequeño taburete de tres patas a su lado. Tan cerca podía sentir su presencia, que era cálida, inalterable y sabia. Habló como si el salón hubiera desaparecido y estuvieran cómodamente sentados delante de una pequeña chimenea. —¿Cuál es tu nombre? —Will —contestó. —Will Kempen. Los ciervos reaccionaron a su espalda, pero lo único que parecía importar era lo que hiciera la anciana. —El hijo de Eleanor Kempen —dijo ella. A Will se le erizó todo el vello del cuerpo. —¿Conocías a mi madre? Y de repente recordó que, mientras estaba en el ciervo blanco con Justice y Violet, se había sentido observado. El corazón le latía con rapidez. —La conocía. Era valiente. Creo que habría luchado hasta el final. Y Will, que había estado allí al final, notó que comenzaba a temblar tanto que tuvo que hacer un esfuerzo para detenerse. —Tienes un poderoso defensor en Justice —le dijo la anciana. Es el más fuerte de los ciervos y no suele tener peticiones. La anciana estaba mirando a Will como si viera algo más que su rostro, y el joven recordó que Justice le había hablado de una cierva que los ayudaría, de una cierva que poseía una sabiduría antigua, y se dio cuenta. —¿Tú eres la cierva mayor? —le dijo. —Aquí estás a salvo, Will. Somos ciervos. Nuestro deber sagrado es oponernos a la oscuridad. —A salvo —dijo Will. Ninguno de nosotros está a salvo —recordó a Justice pronunciando esas palabras. El cabello blanco como la nieve de la cierva mayor combinaba con su atuendo blanco y las hercúleas columnas de nieve o mármol que se alzaban hasta el techo bovedado. Cuando señaló el gran salón en el que estaban, fue como si formara parte de él. Este es el alcázar de los ciervos. En el pasado fue el alcázar de los reyes. Esta ciudadela ha tenido también otros nombres. La estrella inmortal se llamó una vez, y su faro recibía el nombre de la última llama. Hace mucho tiempo fue el último bastión en la batalla contra el rey oscuro. Su voz conjuró antiguas imágenes mientras hablaba. Ahora su esplendor se ha desvanecido y su sol casi se ha ocultado, pero persiste mientras aguardamos el largo crepúsculo antes de la oscuridad que se aproxima. Es posible que la fuerza de Simon sea mayor fuera, pero nadie puede desafiarnos en el interior de estos muros. Will recordó a los ciervos, haciendo retroceder a la oscuridad mientras escalopaban en una hilera blanca sobre la ciénaga. Habían estado seguros de su poder en sus tierras, y los vestigios se acobardaron ante ellos. Yasis le había hablado de aquel lugar. Las luces del mundo se apagaron una a una hasta que solo quedó una luz, la última llama. Allí los que estaban del lado de la luz defendieron su posición. Una luz que se enfrentó a la oscuridad en el mismo fin del mundo. Era aquello. Will se dio cuenta de ello con un escalofrío sobrecogido, mientras miraba las enormes y antiguas columnas y los cuatro tronos vacíos. Todavía en pie, siglos después, a pesar de que su gente no era ya más que polvo y silencio, y de que sus historias habían sido olvidadas. Pero si aquel era el último bastión, eso significaba que todo lo que Justice había dicho era cierto, y que estaba en la fortaleza donde se había producido la gran batalla final. El único lugar que el rey oscuro no pudo conquistar. Esa idea titiló en su interior. —Te resulta familiar, ¿no es cierto? —le preguntó la sierva mayor. —Como si hubieras estado aquí antes. —¿Cómo lo has sabido? —A veces, los nuevos siervos también lo sienten —le contó. Pero los siervos no fueron los únicos que caminaron entre estas paredes. Will se sintió abrumado de nuevo por la sensación de que estaba rodeado por el fantasma de un lugar que sabía que ya no existía. Como si miraba los huesos de una gloriosa y vieja bestia que jamás volvería a merodear por aquel mundo. —¿Por qué lo reconozco? —le preguntó. La aglomeración de recuerdos olvidados fue casi dolorosa. —La dama del medallón. —¿Quién es? —Tiene algo que ver con mi madre, ¿verdad? —¿Por qué nos perseguían, Simon? ¿Por qué me persigue a mí? —la sierva mayor clavó la mirada en él. —¿Tu madre no te lo contó? —El corazón latía con fuerza, como si estuviera de nuevo en Bowhill y fueran los ojos de su madre los que estuvieran mirándolo. —Will, prométemelo. Me dijo que nos marchamos de Londres porque se había cansado de la ciudad. Cada vez que abandonábamos un sitio decía que había llegado la hora de seguir adelante. Nunca me habló de magia ni de una dama. —Entonces no sabes quién eres. La sierva mayor estaba mirándolo con tal escrutinio que sentía como si pudiera ver en su interior, como si pudiera verlo todo, como si pudiera ver Bowhill, su trastabillante huida a través del barro, el accidente en los muelles de Londres, Matthew dándole el medallón y el momento en el barco cuando extendió la mano hacia la espada corrupta. Al entrar en el gran salón, Will se había sentido como si estuviera en un juicio. Ahora era como si la sierva mayor estuviera sopesando su propio ser, y de repente deseó con desespero que no se diera cuenta de su anhelo. —Por favor —pensó, aunque ni siquiera estaba seguro de qué estaba pidiendo, solo sabía que su aprobación era importante para él. Al final, la sierva mayor se echó hacia atrás en su taburete. —No hemos aceptado a un forastero desde que la magia protege al Alcázar —dijo la anciana, que al parecer había tomado una decisión—. Pero te ofrezco refugio aquí, si lo deseas. Si te quedas con nosotros, encontrarás las respuestas que buscas. Aunque hay mucho que aprender, y podrías terminar deseando no haber buscado nunca la verdad. Se avecinan tiempos oscuros. Y entonces, tras otra larga mirada, sus ojos templaron. Pero incluso en la noche más oscura, hay una estrella. Will miró la grandeza del Alcázar, con su guardia de honor en niveos siervos. Fuera lo esperaba Simon. La implacable persecución, la ahuyante oscuridad, nadie en quien confiar, ningún escondite seguro. Miró a Violet, que parecía tensa y nerviosa, con las manos todavía atadas, e inhaló. —¿A mi amiga también? —preguntó. —A tu amiga también —dijo la sierva mayor con media sonrisa. —Sierva mayor, no es posible que creas que este muchacho puede ser —que es. El gran Genizaro dio un paso adelante para protestar, pero la anciana elevó una mano y lo detuvo. —Sea lo que fuere, no es más que un muchacho. El resto puede esperar hasta que haya descansado. —Esto es un error —insistió el gran Genizaro. —La amabilidad nunca es un error —replicó la sierva mayor. Su recuerdo perdura siempre en algún lugar del corazón. Violet se puso en pie cuando Will se acercó a Justice y a ella. Miró sus rostros conocidos en aquel lugar desconocido. —Me alegro que consiguieras escapar —dijo Violet. —Igualmente —contestó Will. —Justice casi se hizo un esguince intentando llegar a recázar detrás de ti. Todo el tiempo que Will había pasado huyendo, no hubo nadie a quien le preocupara si lo conseguía. Miró el rostro andrógino de Violet, su ropa de jovencito y la nueva tensión de su cuerpo. Había muchas cosas que quería preguntarle sobre su huida con Justice y cómo se sentía allí, tan lejos de su familia. Pero no podía hacerlo con Justice a su lado. Ella pareció comprenderlo y miró al siervo un instante antes de volver a concentrarse en Will y a sentir levemente. Will también miró a Justice, a quien debía tanto. —Gracias —le dijo— por defenderme. —Te dije que aquí encontrarías ayuda —dijo Justice con una ligera sonrisa. —La sierva mayor ha pedido a los genizaros que te acompañen a tus aposentos. —¿Aposentos? —Supongo que estarás cansado —dijo Justice— y aún dolorido tras tu cautiverio. Llevas mucho tiempo sin descansar. Deja que te ofrezcamos la protección del alcázar —señaló. Dos chicas con atuendos del mismo azul que el gran genízaro estaban esperándolo. Como los siervos, tenían un aspecto noble y sobrenatural. Una era pálida y pecosa, con el cabello del color de la cascarilla seca del trigo. Su nombre era Sarah. La otra muchacha era más alta y su piel era marrón más oscuro que la de Leda. Tenía el tipo de perfil que parecía esculpido y llevaba un colgante azul alrededor del cuello. Fue ella quien habló. —Soy Grace —se presentó. —Llenízara de la sierva mayor. —Ha ordenado que preparáramos habitaciones para ambos. Will miró de nuevo a Violet. Los dos estaban cubiertos de barro y se dio cuenta de que Justice tenía razón. Estaban agotados. Cuando Violet asintió, él también aceptó. Grace los llevó a unos peldaños desgastados tras siglos de pisadas, una lenta subida en espiral a través de una sección que parecía extrañamente abandonada. Solo vio atisbos de inusuales patios, pasillos y cámaras, muchos de ellos en ruinas. A su alrededor, la belleza descolorida del Alcázar era como una extensa franja roja de atardecer, antes que su última luz abandonara el mundo. Grace los escoltó con el porte seguro de alguien que sabía que pertenecía allí. Al darse cuenta de que la pared estaba curvada, Will se preguntó si estaría en el interior de una de las torres que había visto cuando atravesó la puerta a caballo. Volvió a tener la sensación de estar entrando en un mundo que era más importante de lo que había imaginado. Grace se detuvo en un descansillo, delante de una puerta. Dicen que, en la antigüedad, los invitados solían alojarse en esta parte del Alcázar, les dijo Grace. Pero los siervos no aceptan forasteros y esta ala ha quedado vacía. La sierva mayor ha pedido que se abriera de nuevo. Esta será tu habitación. Asintió a Violet mientras su compañera daba un paso adelante con un manojo de llaves de hierro en una cadena, del que eligió una para introducirla en la cerradura. Violet dudó en el umbral y se giró para mirar a Will. Él habría esperado que estuvieran deseando limpiarse el barro después de su caminata por las ciénagas, aunque la perspectiva de pasar la noche con los siervos pareciera crucial. En lugar de eso, estaba postergándolo. —¿La habitación de Will está cerca? —junto a la tuya —le contestó Grace. —De acuerdo, entonces —dijo Violet, inhalando y asintiendo con agradecimiento. —Hasta mañana —se despidió Will, y tras echarle una última mirada, la muchacha desapareció en su dormitorio. Will se giró para mirar a Grace, que indicó a la otra genízara que siguiera subiendo las escaleras. Los tres avanzaron, redando la pared curva. —¿Y este es tu dormitorio? —dijo Grace. Se habían detenido ante una puerta de roble plateada con el tiempo que la chica abrió con la llave. —La sierva mayor desea que descanses y te recuperes —dijo Grace, y las dos genízaras lo dejaron entrar solo en su nueva habitación. No podía haber sido más diferente de su abarrotado alojamiento en Londres, donde los chavales dormían en el suelo con apenas espacio suficiente para estirar las piernas. A pesar de las palabras amables de la sierva mayor, Will casi había esperado una celda, o una fría y abandonada ruina. Entró, incrédulo, mientras la puerta se cerraba a su espalda. El techo se arqueaba sobre su cabeza en una bópeda de crucería cuyos paneles tenían descoloridos todos azules y plateados, como si en el pasado hubiera estado pintada. Los arcos se reunían en una estrella tallada en la piedra. Había grandes ventanas con vistas a las murallas y una enorme chimenea con una repisa alta. Alguien había encendido el fuego y dejado una lámpara encendida sobre la pequeña mesa junto a la cama anticuada. La cama parecía suave y cálida, y había un camisón para cambiarse. Junto al fuego habían acomodado una toalla, una palangana y un aguamanil de plata con agua caliente para que se aseara si quería, y cuando se acercó a la lámpara, vio que sobre un pequeño taburete también había una bandeja con comida, pan integral tierno, queso fresco y un racimo de uvas maduras. A su madre le habría encantado un lugar así, donde estar a salvo de los hombres que la perseguían, donde los siervos mantendrían alejada a la oscuridad. Es ella quien debería estar aquí. Pensó, pero no consiguió llegar al interior de aquellas murallas. En lugar de eso, decidió huir hasta que ya no pudo seguir haciéndolo. Wil pasó la mano por el medallón que llevaba alrededor del cuello. Un destello en la ventana captó su atención. Se acercó a ella y vio de nuevo el resplandor de la enorme llama sobre las lejanas murallas, brillando como una luz más allá de la ventana, prometiendo un hogar. Era el faro, atendido por los siervos incluso durante la noche. La última llama la había llamado la sierva mayor. Llevaba siglos encendida y ardió hasta el final, cuando fue la única luz que había quedado. Por un instante casi pudo verlos, los ejércitos de la oscuridad rodeando el alcázar mientras aquella única luz ardía sobre sus murallas. Desafiante. Wil la miró durante mucho tiempo. Más tarde, cuando se hubo aseado, puesto el camisón y comido el pequeño refrigerio, sin dejar ni siquiera las migas, se tumbó en la cama con el medallón de la dama caliente contra su pecho. Después de un rato, sus pensamientos se transformaron en un sueño del pasado en el que caminaba entre aquellos muros, con la dama a su lado. La mujer se giró para mirarlo con los ojos de su madre, pero su rostro se deformó y cambió. Y allí donde había estado el alcázar no vio más que una enorme oscuridad, y sobre ella se elevó una corona deslustrada y los ojos abrasadores de la llama negra. Se acercaban, cada vez más, y él no podía huir. Nadie podía huir. La llama negra se alzó para devorarlo, para devorar después todo lo demás. Wil despertó, jadeando, y se quedó mirando a la estrella tallada en la piedra. Pasó mucho tiempo antes de que consiguiera dormirse de nuevo.